los detalles. Pero bueno, seguimos con este tema, vamos a compartir con ustedes este comunicado que sacó la ATU a raíz de este accidente. Lo que ha dicho la ATU es que va a suspender la habilitación vehicular por 60 días de los vehículos de placa C9P964 y AJE948 que protagonizaron un accidente de tránsito en Jicamarca, esto en Lurigancho, Chosica, que dejó 21 heridos, como ya hemos mencionado. Además de la inhabilitación, ambas unidades tipo combi pertenecientes a las empresas de transporte Solmira, Sac y Nuevo Amanecer serán sancionadas con una multa de 19.800 soles. El hecho ocurrió, está refiriendo, a la mañana de ayer en el asentamiento humano de la Campiña Casa Huerta, cuando las dos combis chocaron de manera frontal. Antonio Orlando Rueda Rosales, conductor de la unidad de placa C9P964, no se encontraba habilitado para brindar el servicio de transporte de pasajeros, imagínense. No tenía autorización para poder conducir una unidad de transporte público, por lo que se le impondrá una multa adicional de 4.950. ¿Qué tal negligencia, qué tal irresponsabilidad la de este tipo, Antonio Orlando Rueda Rosales, que no tenía autorización para brindar este servicio de transporte público? Pero también dice el comunicado. Por otro lado, el vehículo de placa AJE 948, conducido por Carmilo Medina Chuquillauri, no contaban con el seguro obligatorio contra accidente de tránsito. No tenía SOAT vigente. Ahí está la infracción N11, por lo que se le impondrá adicionalmente una multa por 19.800 soles a la empresa de transportes. Y ahora ya entendemos toda la figura, porque decíamos, pero el que ha protagonizado todo eso ha sido el conductor de esta unidad que bajaba a gran velocidad. Pero claro, el otro también que está involucrado no tenía SOAT. No contaba con SOAT, lo cual es un requisito indispensable para poder brindar todo tipo de servicio de transporte público o particular. También toda persona que tenga que circular con un vehículo, cualquiera que este sea, tiene que contar con un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Después se señala también la ATU, a través de su procuraduría, adoptará las acciones correspondientes contra quienes resulten responsables de este accidente. Atención, ahí está la parte principal entonces de este comunicado. Sanciones para ambos conductores y también la suspensión de la habilitación vehicular por 60 días de estas unidades. Tremendo realmente, realmente unos salvajes al volante. Bien, pero a raíz de este tema, vamos a compartir con ustedes también por qué es la importancia de que uno tenga toda la documentación en regla. En este caso también, mi licencia de conducir, mi brevete. Y cuáles son las causales por los que yo puedo perder precisamente ese derecho, esa potestad. ¿En qué casos puedo perder mi brevete? Es lo que colocamos aquí en esta video wall y vamos a ir contándoselo. A ver, por manejar un vehículo habiendo ingerido alcohol en cantidad mayor a los 0.5 gramos por litro de alcohol o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y o alucinógenos. Claro, estar en esa condición y estar al borde, al frente de un volante es realmente un peligro. Te conviertes en un potencial asesino, un potencial criminal. Es una irresponsabilidad muy grande. Y hemos visto también tantos casos que han ocurrido en nuestra capital y al interior del país también. También, por negarse a realizarse la prueba para descartar si ingirió alcohol, estupefacientes, narcóticos y o alucinógenos. Que a veces vemos esos casos también que ocurren, ¿no? En las comisarías, en fin, hay algunos manejos sobre la mesa, en fin, con algunas también, hay que decirlo, algunas autoridades que se dejan corromper, en fin, que no cumplen fedacientes su trabajo como se ha denunciado en alguna oportunidad también. Así que hay que tener siempre presente este tema. Vamos a seguir avanzando. Vamos con otros detalles. ¿En qué casos puedo perder mi brevete? También por conducir un vehículo teniendo suspendida la licencia de conducir o estando inhabilitado para obtenerla. Y eso también, en muchos casos, lo hemos reportado aquí en nuestra programación, ¿no? Gente que ya está con suspensión de su licencia, están inhabilitados y ellos siguen manejando como si nada y no les pasa absolutamente nada y son protagonistas de nuevos accidentes, ¿no? Lo cual nos muestra también, en términos generales, como un país con mucha informalidad, ¿no? Y también por conducir un vehículo y generar accidentes de tránsito ocasionando lesiones graves o muertes. También como muchos casos, en muchas ocasiones, hemos reportado también aquí, por supuesto, a través de la pantalla de ATV+. ¿Tenemos más información? A ver, un último pantallazo informativo para que usted siempre lo tenga claro, ¿no? A ver. Estas infracciones son calificadas como muy graves, ojo, y se sancionan con una multa de 4.950, así como el internamiento del vehículo, que es lo que acabamos de ver también en el comunicado de ATU, ¿no? Que está aplicando precisamente este tema, ¿no? La multa, la misma cantidad que estamos viendo ahí. Y también, obviamente, el internamiento del vehículo, o la suspensión, en todo caso, de la actividad con la que se realizaban estas unidades, que en el caso de este accidente de Jicamarca también han sido suspendidas por tres meses, por lo menos. Entendemos que es hasta que dure la investigación, ¿no? Pero, en realidad, ante una situación así, tan grave o tan negligente, eso debería ser definitivo, ¿no? De esa forma ya realmente se sentarían las bases para que la gente o los malos conductores la piensen dos veces antes de actuar con tamaña irresponsabilidad. Bien, ahí están los detalles. Siempre completando todo este tema con información utilitaria también para que usted lo tenga siempre presente. Bien, vamos ahora...